Quise hacerle una canción porque la vi caminando solitaria por ahí Al parecer alguien le pagó muy mal Yo le dije no me iré de aquí tranquila que de amor no has de morir Caminemos a ver si en algo te puedo ayudar Cambiaré tu noche por el día toda tu tristeza en alegría Y esas penas se irán al son de esta melodía La melodía que la nena quería pa' sonarla todo el día Más que una canción esto es una medicina pa' curarte las penas que por dentro te herían Hay cosas que se cunan con el tiempo Y mientras que eso pasa date un baile Y quite esa carita de tristeza que tú estás muy hermosa para sufrir por alguien No dejes que alguien porre esa sonrisa bonita que como tú la tienes no tiene nadie Y si quieres mi número en secreto por debajo de la mesa por si quieres de quitarte Si el tipo no te valoró Y no supo qué hacer contigo No hay excusa pa' una traición Si te llama dile que no y escápate conmigo Junto al destino nos unió Ambos con falta de cariño No queda nada que perder pero si que ganar el amor está vivo Dicen que el amor no existe pero eso pasa solo cuando se lo coja chiste Pero si funciona cuando llegan dos personas que solo de honestidad se visten Dime si tú quieres sembraremos este amor que regaremos todos los días Sé que el tiempo pasa pero nunca pasará este amor porque esto es una melodía La melodía que la nena quería pa' sonarla todo el día Pa' sonarla todo el día Más que una canción esto es una medicina pa' curarte las penas que por dentro te herían Hay cosas que se cunan con el tiempo Y mientras que eso pasa date un baile Y quite esa carita de tristeza que tú estás muy hermosa para sufrir por alguien No dejes que alguien porre esa sonrisa bonita que como tú la tienes no tiene nadie Y si quieres mi número en secreto por debajo de la mesa por si quieres de quitarte Una melodía entre los dos solamente tú y yo pa' pasarla bien Estaba en cincuenta cuando yo te vi me acerqué hacia ti y me pusiste a cien Una melodía entre los dos solamente tú y yo pa' pasarla bien Estaba en cincuenta cuando yo te vi me acerqué hacia ti y me pusiste a cien Dime si tú quieres sembraremos este amor que regaremos todos los días Sé que el tiempo pasa pero nunca pasará este amor porque esto es una melodía La melodía que la nena quería pa' sonarla todo el día Pa' sonarla todo el día Más que una canción esto es una medicina pa' curarte las penas que por dentro te herían Hey, haciéndolo sin mucho esfuerzo Donnie Beatmaker Donnie Beatmaker Hey Green John Maker Siglo 21 No, 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 no